Bien, rectos, un saludo importantísimo. Someni, rey. Otágani, rey. Pos. Bien, lo que os seguía comentando, lo del pañuelo, una servilleta, un calcetín ya está claro, ¿vale? Para hacer un ejercicio. Algunos. Bueno, hay que coger una servilleta de tela o un calcetín que tengas por ahí, ¿sí? O un pañuelo, ¿vale? Para hacer un ejercicio y tenerlo a mano. Luego, cuando acabemos esta sesión, que dura 40 minutos, se apagará. Pero luego vamos a seguir la clase. Es decir, que tenéis que otra vez entrar dentro de la sesión con el mismo código, ¿vale? Porque estaremos más rato entrenando. Una horita más o menos o algo así, ¿vale? Pues ahora a disfrutar del entreno todos y buen sábado. Bueno, preparamos. Vamos a hacer un poquito de gimnasia, de calentamiento, aunque ya habéis hecho un poquito. Pinch, cuello. Cambias a los lados. Gira. Derecha a izquierda. Rotación completa. Estiras. A un lado. Cambio. Estirando. Muy bien. No te vayas a romper el cuello, ¿eh? Estira un poco solo. Que veo alguno por ahí que parece que va a romper el cuello. Mira cómo el niño la hace su cifca. Brazos. Atrás. Arriba y abajo. La articulación de los codos. Cintura. Cambio laterales. Ah, por cierto. Este fin de semana acabará el dibujito de ese chulo que me tenéis que mandar, ¿eh? Vale. Cambio. Empuja hacia adelante solamente. Ahí las caderas. Flexiona las rodillas. Ich. 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 Go. Baja el cuerpo abajo. Ich. Mi. No doblen las rodillas. Vale. Abrimos. Así con la chi. La espalda recta y abrimos las rodillas lo que podamos, forzando un poquito con las manos. Así. El culete no lo saqué. Meter hacia adentro. Vale. Hacemos una posición Zenku Tzu Dachi, en diagonal, estirando la pierna de atrás. Levantamos el talón y bajamos más de las caderas empujando abajo. Con esa abertura, estirar la pierna de adelante y bajáis el cuerpo recto. Toca el suelo, sin doblar la rodilla. Cambiamos de posición al otro lado. Primero Zenku Tzu Dachi. Levanta el talón, estirar la pierna de adelante y bajáis el frente, sin doblar rodillas. Bajad con la espalda recta. Cambiamos. Colocamos los dos pies al frente, como para hacer el jibadachi, ¿vale? Pero ahora, flexiona una pierna y estira la parte interna de la pierna. Ahí. Cambio. Ahí. Ahí. Recoges. Y ahora, último, las rodillas. Doblas y estiras. presiona más abajo, tobillos, no levanten los talones, vale, y arriba, bien, hemos acabado un poquito el calentamiento, saludo, pues la clase de hoy va a estar dedicada al Kumite, el otro día hicimos Sanbon Kumite y Goon Kumite en la clase de los pequeños, ¿no? Hoy vamos a trabajar algunas técnicas que se realizan cuando hacemos el chukumite, vale, el combate libre de competición, entonces primero vamos a hacer las técnicas, vamos a hacer un pequeño quijón, luego a entrenar un poquito la movilidad dentro del combate, y luego haremos unos ejercicios con números, vale, de reacción, acción, reacción, bien, pues venga, vamos a colocarnos, primero vamos por las técnicas que vamos a utilizar luego, como siempre, vale, vamos a entrenar las técnicas, y luego tendremos diferentes técnicas que tenemos que agruparlas en los movimientos de Yakusoku Kumite, vale, de encadenamiento, hacemos el Suki, un poquito más rápido, cuenta Mayra, vale, otros 10 un poco más rápido, os olvidéis de respirar bien, cuando vais a golpear ya estáis echando el aire pero sin hacer ruido, vale, trabajar bien con la respiración, y ya me, dos, un poquito los brazos, vale, con ese mismo ejercicio vamos a trabajar velocidad, velocidad, cuando yo diga, muchas veces lo hemos hecho en las clases, each será una técnica, ni, dos, sam, tres, si, cuatro, go, cinco, vale, es decir, each, ni, sam, si, go, y yo, bien, para trabajar la velocidad, es importante que cuando se pase del 1 al 2, el 1, recojáis siempre el puño aquí, no, no golpeéis así, vale, aunque sea más lento, pero hacer bien el recorrido del jiquite, venga, preparados, para esto, para hacerse rápido, tenéis que relajar los músculos, buscar velocidad solo, vale, relajar los músculos para la velocidad, y yo, casi me gana, es que Mayra y yo, cuando entrenamos juntos, competimos, entonces a ver quién es más rápido, ahora ella dará la voz, vale, otros cinco así, vale, eh, si, hemos empezado con el derecho a golpear, ahora empezaremos con el izquierdo, relajaos y atentos, each, ni, sam, si, go, tres, dos, dos, empatados, ikiguaque, ikiguaque quiere decir empatados, no, podemos quedar empatados, vale, vamos a seguir con la velocidad, pero ahora, con un solo brazo, si, este se va a mantener aquí, el otro, ich, ni, sam, si, go, bien, mucha más velocidad, por lo tanto, necesitamos, relajar más, vale, primero, brazo izquierdo se mantiene, el derecho solo, vale, relax, concentración, y, muy bien, este lado no se mueve, no hago, sal, no, 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 y, doy, pues, aquí, como son tan rápidos los, los movimientos no puedo estar todo el rato, respirando echamos una sola exhalación para todo más o menos, es difícil, ¿eh? no aguantamos la respiración ¿vale? ni tampoco hacemos porque se nos va a salir un poco ¿vale? el derecho lo aguantamos pero para eso tenemos el pañuelo con el calcetín al lado prepara, cuenta Mayra este lado bien puesto y relajado ex ni san chi go ahora tenéis que valorar un poquito ¿qué brazo tenéis más rápido que el otro? ¿sí? ¿y por qué? seguramente el brazo que tengáis más rápido que el otro es porque es el que lleváis más relajado ¿sí? y el que tenéis menos rápido es el que tenéis más contraído todo eso tenéis que estudiarlo ¿vale? bien, cogemos calcetín toalla hombre, Carla hombre no claro antes estaba lo que pasa es que estaba toma la cámara apagada es que yo no quiero coger el calcetín de Mayra porque le huele un poco yo cojo esto está limpio venga sí bueno, ya tengo una cinta ¿vale? se trata de ahora necesitaremos concentración y velocidad concentración velocidad timin que quiere decir tiempo justo ¿vale? y un foco para poder agarrar esto ¿vale? preparados colocáis aquí se trata de que cuando yo diga itch esto lo voy a soltar si voy tarde no lo cogeré ¿vale? entonces yo digo tú dices itch ¿empezamos? no, no, no tú dices itch itch y lo cojo y dejo el brazo frenado y me lo coloco otra vez tranquilamente nil ¿vale? da igual que lo hagáis en tatesuki al cogerlo o girar da lo mismo lo importante es la velocidad preparados cuando dé la voz soltarlo abrid la mano no esperéis a que llegue el otro y entonces quito la mano ¿eh? un arrojado molesto por ahí el rafa mí ap sí y ap ap ya ap ap fijo fue No me hagáis trampa que estoy viendo alguno por ahí que está haciendo trampitas, ¿eh, Carla? Por ahí alguno, ¿eh? A mí sí me ha caído porque he hecho un suki al calcetín, ¿eh? No porque... Venga, va. Cuéntame ahí a diez. Pues. Eso puede ir rápido. Muy bien. Vale. ¿Vale? ¿Hacemos el mismo ejercicio? No. Ahora, cuando agarrábamos, dejábamos quieto, ¿verdad? Pues ahora vamos a hacer uno, lo voy a agarrar, lo voy a traer y lo voy a golpear con el calcetín. ¿Vale? Agarro, traigo, golpeo. Y el otro no se mueve. ¿Vale? Agarro, golpeo, traigo, golpeo. Prepara. ¡Ey! Muy bien, rápido que se ve, ¿eh? ¡Bip! ¡Tap! ¡Sip! ¡Dop! ¡Dop! ¡Ja, ja, ja! ¡Sip! ¡Hatch! ¡Hum! ¡Yo! ¡Ya me... ¡Ostras! Bueno, como veis, ya vamos despertando un poquito la reacción, la velocidad, la tensión, pues todo eso con estos trabajos. Con eso se pueden hacer muchas cosas, muchos entrenamientos, ¿vale? ¡Bien! Ahora vamos a hacer diez últimos seguidos, ¿vale? Más rápido, haremos... ¡Ey! ¡Nip! ¡Sap! ¡Sip! ¡Dop! ¡Dop! ¡Sip! ¡Vale! ¡Venga, preparados! ¡Atentos! ¡Víctor, quieres parar! ¡Guarda energía! ¡Atentos! ¡Ey! ¡Nip! ¡Sap! ¡Sip! ¡Dop! 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 ¡Sip! ¡Hatch! ¡Kun! ¡Yo! ¡Vale! ¡Ostras! ¡Muy bien! Acabamos este... ¡Y preparados que seguimos! ¡Vale! ¡Logaremos patadas, eh! ¡Tani, no chutes! ¡Ahora! Otra técnica que vamos a tener va a ser el Kizami Suki. Este. El Suki, ya sabéis que el Oisuki o el Yakosuki se inicia desde aquí. El Kizami Suki se iniciará desde aquí. Desde esta posición. ¿Vale? Por eso el ejercicio que hacemos ahora va a ser con los codos fuera, ¿no? Con los codos dentro. Muy bien, ese boxeo. Ahí. ¿Vale? ¿Preparados? Otro que tiene que ahorrar energía. Déjalo que gasten energía. Que son jóvenes. Dani. ¡Preparados! Claro. ¡Pitch! Primero suave. El golpe tiene que ir al centro. A vuestra barbilla. Y a el centro del cuerpo. ¡Mii! Este no se mueve el que no golpea. ¡Sam! ¡Shi! ¡Gok! ¡Doc! ¡Shi! ¡Haz! ¡Ku! ¡Yoh! Cuéntame ahí. ¡Hich! ¡Nin! ¡Sam! ¡Shi! ¡Gok! ¡Doc! ¡Sich! ¡Haz! ¡Ku! ¡Yoh! ¡Ay! ¡Vale! ¡Bien! Hacemos lo mismo. Relajar. Relajar los brazos. Hacer así. Sacudir. Una manera buena de relajar los músculos es o golpeándolos ligeramente o sacudiendo. ¿Sí? Si hacemos mil suquis, pues los músculos se van contrayendo un poquito y hay que relajarlos luego. Vamos a hacer el mismo ejercicio del Go. De repetir hasta cinco. ¿Vale? ¿Preparados? Hacemos así. ¡Ich! ¡Ni! ¡Sam! ¡Shi! ¡Gok! Y ahora no se pueden recoger, ¿eh? Ahora, siempre el que no está golpeando, se queda aquí. Y cuando tú golpeas, llegas solo hasta aquí. No hagas así. ¿Vale? Hay que controlar eso ahora. ¿Preparas? ¡Ech! ¡Ni! Relaja los hombros mucho y los codos y las muñecas. ¡Sam! 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 ¡Gok! ¡Ech! Ahí ya me... Relaja, relax. Hacerme caso. Sacudir como si tuvieseis agua. Uy, el agua, mira, quita el agua, la sombrillita Y el último que hacemos Como antes Uno, dos Repetidos con el mismo brazo No se mueve el otro ¿Vale? No, da igual No se mueve el brazo Vale, vale Preparado Uno Sigue el mismo, eh Velocité Dos Tres Cuatro Relajar, relajar Cinco Relaja, a mí esto me cansa mucho Tengo que relajar El otro cuenta, Mayra El otro brazo Ech Ni Sam Chi Go Ech ¡Ey! Dios Ay, Dios Vamos Vale, ya tenemos las técnicas de puño que utilizaremos luego Vamos a utilizar patadas ahora Y vamos a trabajar con el Mayeri y el Maguasigeri Las patadas más habituales que se hacen en Kumite ¿Vale? Preparados Desde posición normal Ech Vamos a trabajar una vez cada uno La posición de los brazos en vez de ser aquí Delancatiwake Va a ser aquí En Yukamae Los dos brazos aquí ¿Vale? Lo más parecido a luego estar así ¿Bien? Preparados Chudan Mayeri Una vez cada pierna Ech Ni Sam Si Go No Si Hach Go Yo Ay Mismo trabajo que hemos hecho antes ¿Vale? De uno al cinco Con las piernas ¿Vale? Si digo uno será un Mayeri Ahí No estiréis del todo los pies Las piernas Ahí Flexionar y colocaros relajados Uno Dos Tres Cuatro Cinco ¿Vale? Debemos Muy bien Sergio Estás hecho un karateka de los mejores Hacemos Eso Pero hay que subir la rodilla arriba Por favor No hagamos así Mira A ver cuánto sea el chiquito en la calzada Venga Preparados Vamos Vamos Y hoy es un buen sábado Ahí Igual que sacudimos brazos Sacude pierna Y también lo que tenemos que tener muy relajado Es la mente ¿Vale? Y también lo que tenemos que tener muy relajado Estar muy concentrados Muy relajados mentalmente Físicamente La técnica sale muy rápido Solo Una pierna Una cama Una cama Súper rápido Dos Solo tocar Tienes que Uno Pisa Y sube otra vez rápido ¿Vale? No pierdas tiempo abajo Tienes Tienes Cuatro Cinco ¡Fa! ¡Ay! Relax La otra pierna ¿Preparado? ¡Uno! Más rápido Más rápido Mucho rápido ¡Dos! ¡Venga! ¡Tres! ¡Mohamed! ¡Cuatro! ¡Uy! ¡Qué lento! ¡Cinco! Dígame ¡Dígame! ¡Dígame! ¡Ey! ¡Nip! Uno cada uno Solo de One and one ¡Sap! ¡Ship! ¡Gol! ¡Dos! ¡Sich! ¡Hach! ¡Cum! ¡Yoh! ¡Hita! No está mal Pa vida ¡Hos! Un, dos No está mal pa vida Ahora Como antes hemos hecho La misma pierna Golpea Pisa Golpea Y pisa ¿Vale? Hasta cinco Repito chicos Levantar esas piernas Para arriba Misma pierna De aquí Uno ¡Pah! ¡Pah! La cadera tiene que ir dos veces Uno Dos ¿Vale? Ese trabajo es difícil ¿Eh? Prepara ¡Ech! ¿Ech? He hecho ¡Ech! He hecho He hecho dos No pasa nada Dos Voy sobrado Ahora dos ¡Nip! ¡Sap! ¡Ship! ¡Bah! 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 Mueve un poco las caderas Le toca a la otra pierna Le toca a la otra pierna Yo con esta no la hago de apoyo porque 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 tiene que dar la voz para ella La podría hacer pero ¡Ech! ¡Bah! Deja la cabeza un poco las cadera ¡Bah! ¡Bah! No la vuelvas ¡Bah! ¡Bah! Así es ¡Bah! 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 es muy difícil el que, yo he dicho antes, golpear, girar y volver cadera, es muy difícil vale, lo he comprobado yo ahora, entonces vamos a repetir otra vez y quiero que cuando hagamos uno, sí que vuelva la cadera aquí, uno, pam, pero que cuando hagamos dos, el piso sea adelante y sea aquí como si estuviésemos haciendo un mawashi a sigeri, vale, porque no se puede, uno, dos, no, no está bien, vale, preparados, repetimos con la derecha el uno sí que vuelve a estar de frente, vale, hacerlo suave y entender eso que he dicho para ser más rápido, uno, vale, ahora el dos tiene que caer la pierna aquí y continuar con el dos y el dos vuelve atrás, dos, el tres lo mismo, el tres será el que vuelva atrás, tres, muy bien, cuatro, muy bien, ahí está muy rápido, más arriba, dos, bien, relaja un poco, relaja, para hacer, cuando se hacen los trabajos así de alta velocidad, pues se supone que lo hacemos muy rápido, vale, son, pueden ser un poquito más cortos o más repetitivos, vale, en este caso estamos haciendo cinco solo, pero podríamos hacer hasta quince, luego diez y luego cinco, vale, ir subiendo la intensidad de movimiento, o sea, la cantidad tendría de movimiento, vale, se puede entrenar de varias formas, ese, la izquierda, al centro caer, eh, ahí, más rápido, solo, solo pisa, como si fuera un muelle, bien, bien, sí, venga, venga, la mirada al frente, tienes que pegar, Claudia, delante tuyo, no al lado, estás pegando muy al lado, vale, Claudia, delante tuyo, cuatro, cinco, dos, tres, ya, ella me, vale, vamos con más piernas, eh, como vamos a hacer, Maigeri, Maawashigeri, pero también vamos a hacer una combinación, Maemawashi, vale, sin bajar la rodilla abajo, entonces vamos a hacer, Maigeri, Ichini, y abajo, vale, Mae, cadera frontal, recoge Hikiyashi, gira, uno, ahí, dos, y abajo, bien, hay que completar el Maigeri, no hacer así, aquí, no, o hacer así, no, hay que completar, Maigeri, Ich, Maawashigeri, y abajo, vale, las dos patadas bien ejecutadas, preparados, hacemos tres de cada, Ich, Ni, Sam, Si, Go, Go, y ya me, os, os, bueno, hemos completado las técnicas con las que vamos a trabajar, vale, vamos a hacer un poquito de desplazamiento, nos quedan cinco minutos de esta sesión, recordar, se acabará, y al ratito, os conectáis otra vez que seguiremos entrenando, al momento, vamos con los desplazamientos, vale, bien, para trabajar kumite es importante la posición, no es ni un Zenkuchudachi, ni un Kokuchudachi, si, es un Fudogachi, que se llama aquí, muy parecido al Hangetsu, una posición un poquito más corta, estable, centro de gravedad en medio, y las dos piernas ligeramente flexionadas, vale, para poder desplazar bien, delante, detrás, derecha, izquierda, vamos a hacer solamente desplazamientos delante y atrás, en kumite, hay muchos tipos de desplazamiento, pero solo vamos a trabajar eso, si no, se alargaría cuatro horas la clase, o mucho tiempo, eh, Kamai, vale, vamos a hacer un impulso delante, Ich, ahí, sin mover la guardia, eh, atrás, Nii, Sam, Si, Gop, Rok, Sitch, Hach, Kup, Yus, cambio de guardia, es importante que cuando desplacemos no haremos esto, vale, sino que vuestro cuerpo se quede quieto, Ich, Ni, Sam, Si, ¿Vale? Cambio de guardia, adelante, Ich, Ni, Sam, Si, Hop, Rok, Hitch, Hach, Kup, Yus, vale, cambio, vamos a hacer, seguidos, uno, ¿Vale? Luego, dos, tres, lo mismo trabajo de cinco de antes, pero así, si empiezo por delante, Ich, Ni, Sam, Si, Go, ¿Vale? Como si me hiciese estuviesen muelles, preparados, Kamae, el Ich, uno adelante, Ich, el Ni, atrás y adelante, Ni, el Sam, atrás, adelante, atrás, Si, San, el Si, adelante, atrás, adelante, atrás, Si, ¿Vale? Y el Go, hasta el quinto, Go, cambio de guardia, ya sabéis como es, ahora no hablo tanto, Ich, Ni, Hop, Si, Go, cambio de guardia, ¿Vale? Ahora ya no digo cambio de guardia, cuando acabemos esa serie de cinco, automáticamente cambiáis el Kamae, y empezamos los otros cinco, ¿Vale? De movilidad, ¿Vale? 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 Adelante, si, empezamos adelante siempre. Eh, Ni, Sam, más rápido, Si, Go, y cambio, Eh, Ni, Sam, Si, dos, cambio, Eh, Ne, Sam, Sam, dos, jajajaja, y cambio, Eh, venga, 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 Ne, Sam, Sam, go, ahí ya me, vale, vamos a entrenar, cinco veces cada cosita que yo quiero hacer, y a la segunda vez que hagamos, será la rápida, ¿Vale? Venga, preparado, vamos a comenzar, por, trabajar, el, Kizami Suki, esa técnica que no se recoge aquí, ¿Vale? Que sale desde la forma de Kamae, desde aquí directo, pero el otro brazo sí que lo recojo, ¿Vale? Mirad, uno, Ich, Ni, Sam, Si, fijaros que no estoy moviendo los pies, ¿Vale? Y que el brazo no hace así, Pam, Pam, circular, sino de aquí, es completamente recto, Ich, Mi, el cuerpo, se gira un poquito, y ahí, y luego lo haremos, desplazando la pierna de adelante, Ich, Ni, Sam, pero sin desplazar la de atrás, y luego lo haremos desplazando la pierna de adelante, y la de atrás, Ich, y me iré atrás, Mi, como he hecho antes, ¿Vale? Tres, pasos distintos para el Kizami Shuki, preparados, y suave, concentrados en que la técnica sea recta, Kamae, no muevo los pies, pero si giro el cuerpo y hago Hikite, Ich, Mi, y recojo este codo aquí, que este brazo no esté así, tiene que estar aquí, un poquito pegado, ¿Vale? Ahí, Sam, Shib, Go, ahora lo que muevo es la pierna de adelante, para alargar un poco la postura, Ich, Ni, Sam, Shib, Go, ahora muevo las dos, como antes, Ich, y atrás, Ni, Sam, Si, Go, ante el cambio de guardia, muy bien, mueve solo los brazos y gira el cuerpo, Ich, Ni, venga que yo el veo, Sam, Si, baja un poquito más la postura, Now, Go, ¿Vale? Mueve solo pierna de adelante, para que sea más largo el golpe, y alcance más longitud, Ich, Ni, siempre recto, no, no os abráis el codo, no, Sam, Si, Go, ahora, las dos piernas, pum, 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 Ich, Ni, Sam, Shib, Go, y ahora, aquí, ¿vale? Vuelvo a repetirlo, esa técnica, no abráis el codo así, así no, si es un golpe directo, es porque el brazo va como una flecha, cuando tú tiras una flecha, la flecha va directa, en una línea recta, la flecha no hace, pum, no, ¿a que no, Nassar? ¿a que no? Pues ya está, entonces, los puños no hacen así, pum, pum, no, estos son ataques directos, sí que hay golpes circulares, en karate, también, hay golpes circulares, pero estos no, estos son suki, directos, ¿vale? Entonces, no hagáis esto, no hagáis esto para golpear, ahora vamos a hacer lo mismo con el Yako suki, mirar, que cuando hago el Yako suki en combate, este, cuando ha pegado, no ha hecho así, ¿a que no? Mira, uno recoge y pega, ¿a que no? Ha salido directo desde aquí, uno, este, ahora el Yako suki, no va a hacer así, recoge, pega, no, va a salir directo de donde está, el otro sí que va a recoger, ¿veis? y este también recogía, ¿vale? pero ahora no quiero que hagáis así, uno, dos, bien, preparados, primero no muevan las piernas, y, relaja la cadera, relaja el cuerpo, ni, sam, si, go, avanza una pierna, para llegar más lejos, y, bien, ni, sam, si, go, mirad lo que estáis haciendo algunos, miradme, si yo quiero golpear aquí, el primero mira donde estoy, y, ni, ahora me voy más para atrás, y este sin mover las piernas no me vale, ¿vale? pero tampoco hago esto, subo, bajo, subo, bajo, no, bajo, y entro, bajo, entro, no, ¿vale? que veo algunos que lo estáis haciendo así, preparados, moviendo las piernas adelante, primero bajar más abajo, uno, y ahora entro, dos, ahí, ¿vale? no caigáis así, ni, sam, si, go, las dos piernas desplazan, tampoco me hagas esto con el cuerpo, ¿eh? el cuerpo siempre aquí, ahí, las dos piernas desplazan, y, ni, y atrás, sam, si, go, y janté, cambio de pierna, no muevas ningún pie, y, y, ni, si, go, mueve el pie de adelante, recuerda lo que he dicho antes, y, ahí, bien, baja y entra, ni, sam, eso es, si, go, y, 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 vete atrás, eh, si, go, y, andore, os, bien, ¿por qué hacemos? así esto, por las distancias, veis que hemos hecho tres tipos de movimiento con los pies, eso es debido a la distancia en la que se encuentre el oponente ¿vale? al menos yo estoy aquí en kumite y tú por ejemplo esperas a que yo me mueva para que yo llegue a tu distancia y sin mover los pies voy a golpearme ¿vale? y ¡chum! no, no mueva los pies no mueva los pies sin mover los pies ella golpea a mí y ¡pum! ¿ves? no hace falta que mueva los pies me está esperando a que yo me acerque con el puño a esta distancia ¿vale? pero si yo solo con el brazo sin mover los pies ahí si ella quisiera cazarme antes ¿veis? aquí me espera esta distancia pero si yo me voy a mover y quisiera pillarme antes movería un poquito más antes el pie de adelante ¡chum! ya me ha pillado antes ¿vale? y si aún quisiese pillarme antes movería los dos para ir ¡pum! a mi choque ¡chum! ¡chum! y ¡chum! y entonces me golpearía ¡chum! ¿vale? ¿entendéis por qué se mueven los pies? los pies los pies se mueven para mover el cuerpo ¿vale? para la distancia o si yo no muevo los pies y estoy así estar en el mismo sitio ¿no? si acerco un poquito el pie mi cuerpo ya se acerca si lo acerco más se acerca más si lo acerco más se acerca más pues entonces esa es una de las ideas fundamentales para el kumite que se llama maai se llama aprovechar la distancia ¿vale? con tu oponente ¿sí? saber cuál es tu distancia y cuál es la del oponente hay dos maai pero no voy a entrar en eso con los mayores ya se lo explico hemos hecho kizamizuki yakosuki y me estoy enrollando y ahora vamos vamos a hacer kizamizuki yakosuki los dos a la vez ¿vale? los dos a la vez eso es eso se hace para que ponte en kamae os lo explico todo ¿no? una técnica igual con el kizamizuki ella ha hecho antes yakosuki pero ahora con el kizami esto es igual estira tu brazo y gira el cuerpo ¿veis? si yo estoy aquí ella sin mover los pies tiene que esperar que yo entre en esta distancia y entonces ¡pam! algo ¿vale? no mueva los pies ahí ¿vale? con el puño si quiere ser antes que yo tiene que esperar a que yo entre en esta distancia y mover su pie de adelante kamae y y si todavía quiere ser más rápida que yo imagínate que me pilla ya solo haciendo esto ¿vale? entonces tiene que mover ¡pam! ¿vale? pues hay alguien que entra bien ahora vamos a hacer kizamizuki y yakosuki pero este ejercicio será más de ataque ¿vale? que ella quiera atacar porque vamos a hacer dos desplazamientos seguidos del kizami y del yaku ¿vale? ponte aquí imaginaos que yo estoy aquí y ahora tú o ella quiere tomar la iniciativa quiere ser el primero que ataque ¿vale? pero yo soy listo y me voy atrás un poquito en el primero ¡ich! sí desplaza ¡ich! pero no hagas el segundo me voy atrás en el primero no hagas el segundo ¡ich! ¿vale? no, no quédate quieta aquí en delante ahí entonces ella ya ha perdido su oportunidad porque yo me he ido atrás pero rápido tiene que mover la otra pierna para pillarme con el yakosuki ¡ich! uno, dos ¡ah! ahora ya me ha pillado ¡hey! ya me ha pillado ¿vale? por eso hay que ser rápido ¡oh! mi primer golpe falla pero va mi segundo ¿vale? vea, Kamae vamos a movernos un poquito aquí ahí ¿sí? ¡hey! y hacemos el uno, dos muy rápido súper rápido ¡ah! ¡eh! venga, muy rápido muy rápido no se puede escapar te tienen que dar un punto ¡zap! ahí, eso es ¡zap! último ¡kiai! ¡go! ¡yame! ¡chiro! chudatsuki ¡wasabi! habéis hecho un punto ¡bravo! cambio de guardia ¡ayme! atentos hay que estar como si tuviera muelles en los pies ¡ahí! uno ¡ay! 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 muy bien vale hemos dicho que vamos a hacer lo de los números no hemos atacado quizá mizuki y akosuki ahora hay que atacar y akosuki quizá mizuki mirar como las de ella y akosuki y el otro muy rápido primero engañar abajo luego arriba vale cuando hacemos nosotros competición de kumite hay que tener control si uno de los aspectos importantes de nuestro arte marcial es el autocontrol y cuando nosotros salimos a una competición no se trata de dejar cabo al otro se trata de ser muy rápido y tener suficiente capacidad como para tu técnica uno que no le voltee eso es lo difícil vale eso es tener autocontrol vale ya está aunque los mayores un poquito golpea pero tampoco pasa nada porque somos fuertes no y hay que tener autocontrol un dedo de donde está la técnica tiene que ser súper bien hecha entonces sí que te darán un punto vale y súper bien hecha no mal hecha preparados yakosuki quizá mizuki movimientos hacemos y uno y dos vale ahí mueve ahí ni abajo y arriba arriba y abajo abajo y abajo arriba acá y y y y habéis conseguido una hipona ahora muchachos ahí cambia huella Muy bien Son brazos relajados como antes Que eran muy rápidos Bien, bien, no agachen la cabeza Mira al frente Así Ya veis Habéis quedado un combate nulo ¿Vale? Esto sería la forma de arbitrar un poquito Que lo conozcáis, que tenéis que saberlo ¿Vale? Bien, pues ahora Vamos a hacer una combinación No va a dar tiempo de hacerlo de los números Porque si no, bueno Vamos a hacer Bueno, cuando diga itch vamos a atacar Mayeri rápido, ¿vale? Cuando diga ni, va a ser mawasigeri Cuando diga sam, va a ser Mayeri, mawasigeri, ¿vale? Pero luego los mezclaremos así muy rápido Venga, preparados El itch, mayeri El ni, mawasigeri desde atrás Y caigo atrás otra vez, ¿eh? Puedo caer adelante Y rápido atrás Y el sam, mayeri Mawasigeri, cae adelante y atrás ¿Vale? Venga, movimiento Vamos a hacer una de cada solo Rápido, ay, rápido Rápido, mayeri Puedes caer adelante Cae adelante con el mayeri Cae adelante, ¿vale? Es uno Y atrás rápido Mawasigeri el dos Ni, dos Vale Ahora, un engaño de Mayeri y mawasigeri en tres Sal Atrás, cambia de guardia Rápido Venga, no pares de moverte Que el otro todavía está atento Uno Venga, que está atento el otro Dos No abras los brazos, Claudia Tres Juntos Y ya me Saludo Os Bien Vale Vamos a hacer Lo que se llama Yakusoku Guaza ¿Vale? Yakusoku Kumite Técnica de encadenamiento en Kumite ¿Vale? Ahora vamos a encadenar El Kizamizuki El Yakusuki El Kizamizuki Yakusuki El Mayeri El Mayeri El Mayeri Vamos a hacer una combinación de unos seis Creo que salen los siete ¿Vale? Venga, mirad Primero va a ser esto Yakusuki Ich Atrás Mayeri Atrás Kizamizuki Atrás Kizamizuki Yakusuki Maguashigeri Atrás Y Mayeri Yakusuki Maguashigeri Adelante Por ejemplo Voy a ver si Lo hacemos otra vez ¿Vale? ¿Todos? No No Explico Explico Quedaos con el rollo Colegas ¿Vale? Primero Yakusuki Y me voy atrás Uno Guardia Ahora Mayeri Me voy piso Kizamizuki Y atrás Bien Ahora Kizamizuki Yakusuki Uno Dos Maguashigeri Adelante Y me voy atrás Y ahora Combinación Mayeri Maguashigeri Tres Cuatro ¿Vale? Venga A ver si lo podemos Encadenar todo eso Que es difícil Ahora hay que tener memoria Antes había que tener reacción Velocidad Ahora hay que tener memoria Reacción Velocidad Cada vez vamos implementando un poquito más de cosas necesarias para trabajo ¿Vale? Preparado Yakusuki y atrás Mayeri Piso atrás Y rápido Kizamizuki Ni Uno Dos Ahora seguido Kizamizuki Yakusuki y atrás Tres Cuatro Y me voy a seguir Cinco Me voy atrás Me voy atrás con la misma pierna Para acabar esa guardia Y ahora Mayeri Maguashigeri Ich Ni Y yakusuki Sam ¿Vale? Imaginaros Estamos en combate Y hacemos una serie de movimientos Yo hago Primero Yakusuki Y me defiende ¿Vale? Ahora Quieta, quieta, quieta Ahí Ella por ejemplo Me ataca De Yakusuki Lo mismo Ni Pero ahora yo voy Mayeri Viene atrás Bam Y quizá Mizuki ¿Vale? Ahora yo adelante Ich Ni Viene Me ataca de lo que sea Ni Ahora yo voy Maguashigeri Sam Yakusuki Si Gol de atrás otra vez Y ahora Mayeri Maguashigeri Por ejemplo Sería una combinación ¿Vale? Vamos Preparado Kamae Voy a ir diciendo Venga Iker Todos Kamae Yakusuki Y atrás Uno No defendáis ¿Eh? Ahora hacéis Un Mayeri Lleváis el pie atrás Y aprovecháis el pie Para atracar quizá Nizuki Ni Uno Otra vez Uno El Ni ¿Eh? Ni Bien Ahora sí Y atrás otra vez Ahora el Sam Kisami Suki Yakusuki Sam Y Maguashigeri Uno Dos Tres Y atrás rápido Vete atrás Y ahora el cuatro Mayeri Maguashigeri Y Yakusuki Cuatro Un Dos Pa Y cambio de guardia Vale Venga Hay que trabajar esta Voy diciendo otra vez todo ¿Vale? Pero ya luego no Que me canso de hablar Yakusuki Uno Y atrás Mayeri Atrás Kisami Suki Ni Uno Dos Vale Un Kisami Suki Yakusuki Maguashigeri Sam Un Dos Encadenamiento Y atrás rápido Ahora Mayeri Maguashigeri Misma pierna Cae adelante Yakusuki Si Y atrás Y ya me quedo La otra guardia ¿Lo habéis pillado? Os Más o menos ¿No? Venga Intentad recordarlo todo Sin mirar a Mayra Muévete un poco Ay 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 Vamos Sal Muy bien Muy bien Muy rápido Sí Cambio de guardia Ay Ay Bien 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 Sí Y ahora os lo voy a poner un poquito más complicado, ¿vale? Porque voy a saltear los números, como un salteado de arroz primavera, igual. Pues ahora voy a saltear los números. Recordar el 1 cuál era, recordar el 2, recordar el 3, recordar el 4, ¿sí? Recordings, isplau. ¡Come on! Movimiento. A ver, ¿a quién le doy el punto? Movimiento. ¡Ni! ¿Eh? Ya me. El Ni era Mayeri atrás y punto, ¿vale? Punto para el otro. Guasari. Áñame. A ver, siguiente número, ¿cuál es? Muy atentos. Podéis cambiar de guardia si queréis, ¿eh? Cambia de guardia, no es al. Ves cambiando con la que quieras. El... El... Cuatro. John. Uno, Maywari. 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 May, Maywari. Yaku Suki. Sí. El cuatro. Sí, venga. Preparados. El... El Ayako Suki. El... 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 Venga a moveros, cambios de guardia. No puedes relajarte porque estás en un combate. Sam. Bien. Ese es bien. Rápido, rápido, rápido. Y... Ni. Mayeri atrás. Sam. Bien. Sam. Otra vez el Sam. Muy bien, Nasa. Sam. Otra vez que me ha gustado mucho el Sam. Primero puño. Y ya ve. Os. Muy bien. Bueno, ahora, como siempre y a mí me gusta tanto el Taikioku Shodan. Me gusta tanto, tanto, tanto que sueño con él cada día. Pues vamos a hacer esas técnicas que hemos hecho en el Embusen del Taikioku Shodan. ¿Vale? Mirad. Hago yo primero. Sentaros un momentito de estar atentos. El Embusen del Taikioku Shodan todos lo sabéis. A los lados, que dan baray oizuki, que dan baray oizuki, oizuki, giras. ¿Vale? Pues ahora utilizamos esas técnicas con nuestro Taikioku. Vamos a trabajar. Y en forma de kumite, ¿vale? Va a empezar aquí el movimiento del kata. No así, sino aquí. Voy a hacer yakosuki. Ich. Me voy a ir hacia atrás. Y voy a hacer kizami suki, yakosuki. Tamai. El siguiente será. Ich. Atrás. Ni. Sam. El siguiente será. Y dan baray, yakosuki. Hacia adelante. Mayeri. Mayeri, mayeri, mayeri. ¿Vale? Vamos a hacer ese solo. Para acordarnos de eso. Imaginamos que estamos en guardia de combate. ¿Vale? Preparado. Aquí. Voy a atacar yakosuki al lado y me voy a poner en kamae. Rápido. Ich. Ahí. Ahora voy a atacar kizami suki, yakosuki. Ni. Ahí. Avanzando. Oizuki, 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 sí. Oizuki, oizuki, oizuki. Repetimos. Uno. Pao. Kamae. Ahora ni. Dos. Tres. Sí. Es que antes lo he hecho de la otra manera. ¿Vale? Ahora me doy la vuelta atrás. Ich. Kamae. Ahí. Yisam. Ahí. San. Yisam. Ahora tres mayeris consecutivos. Go. Ro. Sitch. ¿Vale? Vete para atrás. En caso de que tienes poquito espacio, hazlo en el sitio como siempre lo hacemos. Go. Ro. Sitch. ¿Vale? Hazlo en el sitio. ¿Vale? ¿Preparados? Guardia. Yakosuki. Kamae. Kamae. Ich. Uno. Dos. Tres. ¿No? Avanzando la pierna. Otra vez. Es que ahora se nos va al de que hemos hecho antes. ¿Vale? Kamae. Yakosuki. Kamae. Avanza. San. San. Vuelta a la espalda, ¿eh? Yakosuki. Sí. No. Como he hecho. Otra vez. Otra vez. Contente hoy. Repetimos. A un lado. Ich. Yakosuki. Kamae. Nisam. Avanza. Ahora gira. Sí. Kamae. Goro. Avanza. Ahí. Ahora hacia atrás el desplazamiento que dan Barai Yakosuki. Ich. Uno. Dos. Ahora tres mayeres seguidos. Nisam. ¿Vale? Bien. Repetimos otra vez esta. ¿Vale? Y luego ya nos vamos a las otras dos vueltas de espaldas al monitor. Venga. Kamae. Uno. Dos. Tres. Uno. Dos. Tres. Uno. Dos. Uno. Dos. Tres. Vale. Quietos. Mira. Déjame. A la vuelta hacemos los mismos que para allá. ¿Vale? Uno. Ahí. Kamae. Dos. Tres. Uno. Pao. Kamae. Dos. Tres. Uno. Hacia atrás igual. Pero. Pero. En vez de que de ambarai. Voy a hacer uchi. Para un mawasigeri. Uno. Dos. Y ahora voy a atacar tres mawasigeri. Uno. Dos. Tres. ¿Vale? Voy a girar y voy a hacer lo mismo. Uno. Pam. Kamae. Maigeri. Mawasigeri. Yagosuki. Pam. 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 Isch. Kamae. Maigeri. Mawasigeri. Yagosuki. Y Kamae. Ese será en la forma de Taichoku de Kumite. Ahora. ¿Vale? Una vez lo digo yo. Kamae. Kumite. Uno. Dos. Tres. Uno. Dos. Tres. De ambarai suki. ¿Eh? Uno. Dos. Tres. Maigeri. Uno. Dos. Tres. La vuelta igual como antes. Ahí. Muévete. Muévete un poquito ahí. Uno. Dos. Tres. Avanza. Uno. Dos. Tres. Arriba. Mawasigeri. ¿Eh? Uno. Dos. Defensa. Y golpeo. Uno. Dos. Tres. Ahí. Sigue moviéndote un poco. Uno. Ahora. Ma. Ma. Si. Yagosuki. Dos. Tres. Uno. Dos. Dos. Tres. Uno. Dos. Tres. Pa. Mira ahora. Jasmine. Muy bien. Espero que os haya gustado la clase. A mí me ha encantado. A Mayra también. Y me ha encantado poder veros un sábado. ¿Vale? Por la mañana. Que podíais estar tumbados a la bartola. Pero habéis preferido estar entrenando karate. Eso dice mucho. De lo que os gusta el karate. ¿Vale? ¿Sí? Entonces seguro que ahora os pegáis una duchita. Os tomáis un zumito o algo. Y el día lo pasáis estupendísimamente. Y mañana mejor. Así que. Vamos a saludar. Un subidachi. Someni. Rey. Otagani. Rey. Os.